Durante el fin de semana en el municipio de Tuluá se llevó a cabo la segunda jornada descentralizada de pasaportes organizada desde la gobernación del Valle del Cauca. Los funcionarios encargados de esa jornada aspiraban que la participación fuera aproximadamente de unas 800 personas, pero las cifras superaron las expectativas. Pues es un balance muy positivo, puesto que atendimos entre el día sábado y el día domingo, 1.069 personas que formalizaron su pasaporte. Personas que venían no solamente de Tuluá, sino de otros municipios cercanos como Andalucía, Ugalagrande, San Pedro, gente de Zarzal, gente hasta el norte del Valle. Las personas que se presentaron el fin de semana al Colegio Julia Restrepo, donde se realizó esta jornada para formalizar el trámite de pasaporte, deben hacer entre el día lunes y martes el pago por medio del Banco Agrario. Ellos formalizaron el día sábado, ese proceso se llama formalización, y deben de hacer entre hoy y mañana, o sea entre lunes y martes, deben de hacer una consignación en el Banco Agrario por 115 mil. En el mes de septiembre se realizará la próxima jornada para que las personas puedan hacer el proceso. Nosotros utilizamos los medios de comunicación, igualmente en la página de las gobernaciones están programadas ya las jornadas para todo el Valle del Cauca, entonces allí la gente puede darse cuenta cuál es la programación que tenemos, y decirles de una vez que la próxima jornada se realizará en el mes de septiembre, ya está para el 7 y el 8 de septiembre en Tuluá, o sea la última de este año. Lina Segura, jefe de oficina territorial, informa que los requisitos son los mismos para la próxima jornada del mes de septiembre, y recomienda a la comunidad presentar los documentos al día y tener en cuenta el valor del trámite que es por 274 mil 200 pesos. Los requisitos son los mismos, deben de tener listo registro civil original, no mayor a tres meses despedido, para niños menores de edad, deben de tener, de llevar la tarjeta de identidad niños de 7 a 17 más el registro civil, y los mayores de 18, cédula de ciudadanía en buen estado. Nos tocó devolver muchas personas por la falta de requisitos, llevaban copia del registro civil de los menores, pero copias muy viejitas, dobladitas, de las que guardan en los álbumes, esa no sirve, es decirles que si iban a programarse para la jornada de septiembre, empiecen desde ya a buscar un registro civil original para que puedan acceder a este importante trámite.